¿Se puede decir que la Argentina salió del default? No, obviamente no del todo en el siguiente sentido. El default es una situación donde hay incumplimientos en pagos de deuda y puede ser parcial o total, digamos, pero mientras haya un default parcial todavía hay un default. La situación actual es que se ha disminuido mucho la deuda que está irregular Quedan pocos bonistas, la mayoría está con litigios Pero un 93% de la deuda que estaba en el 2001 Que había sido reestructurada y que estaba emitida en bonos Pasó a estar reestructurada y regularizada a través de esta situación Pero queda un 7% de eso Quedan otros bonos menores o situaciones de litigios y contingencias Y queda lo que se llama Club de París Que son los acreedores oficiales, que esos son unos... Bueno, los números varían, 7.000 a 9.000 millones de dólares Buena parte de ese 7%, Daniel, está en manos, por lo menos así lo oficializó el gobierno En manos de fondos especulativos, también calificados como fondos buitre Ellos están litigando, sobre todo ante la Justicia Federal de Nueva York Ahí hay un juez que a veces falla a favor de la Argentina Otras veces nos da algunos sustos con los embargos que es Tomás Griesa Ahí se define uno de los temas, ¿no? Sí, sí Yo creo que el juez dentro de todo, digamos, lo que ha marcado es que la deuda existe Pero que le da tiempo a Argentina para que llegue un arreglo Porque los pagos de la deuda, así como estaban antes, ahora no corresponderían aparentemente Pero esto es un arreglo económico más allá de lo judicial Pero mientras tanto él sí va diciendo, le va recordando a Argentina a cada tanto Que tiene que ir solucionando este tema y ver si hay alguna posibilidad de arreglo De todas maneras se dio un paso importante El otro paso importante está vinculado con la relación deuda-producto-bruto En estos momentos estamos atravesando una de las instancias más bajas en esa relación Deuda-producto? Sí, digamos, eso es función del crecimiento del producto y de la evolución de la deuda Por eso ese índice Digamos, lo que ocurre es que si uno mira las tasas de interés vigentes para Argentina hoy No están reflejando lo que se derivaría de ese indicador Concretamente, muchos países europeos, lo vemos en estos días Están con relaciones de deuda-producto muy altas Pero tienen tasas de interés más bajas que Argentina Es decir, que el riesgo argentino, por lo menos en el imaginario del prestamista, continúa Sí, sí, y esto tiene que ver, parte con estas deudas irregulares todavía que habíamos mencionado Pero yo creo que tiene mucho más que ver con la predictibilidad de Argentina Las reglas de juego, la institucionalidad Por ejemplo, el debate alrededor del INDEC no ayuda a bajar el índice del país Es decir, Daniel, que si lo comparamos con Brasil, que está obteniendo financiamiento a tasas Te diría casi la mitad de lo que le podría llegar a obtener a Argentina Si lo comparamos con Brasil, para el inversor, para quien otorga el préstamo Brasil es mucho más confiable a largo, a mediano y largo plazo que la Argentina en este momento Sí, 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 corto, mediano y largo, digamos Las diferencias son muy importantes en cuanto a las tasas de interés Esto influye en la economía real porque, en definitiva, lo que buscaba el gobierno con esta segunda etapa del canje No era tanto salir enseguida a obtener el gobierno fondos Sino que las grandes empresas, que las empresas medianas se pudieran financiar a una tasa menor Esto todavía no está ocurriendo No, acá dos consideraciones Lo primero es que uno no pasa una situación de blanco a negro Sino que es una evolución que se va dando a lo largo del tiempo Hay que ser paciente y consistente también Ir demostrando que lo que uno predice que van a ser mejoras se van concretando Lo segundo también tiene que ver con que esto es un problema, sí, para Argentina En su situación competitiva, especialmente para compañías que tienen que decidir inversiones Al tener un costo de financiamiento alto o a veces inexistente Especialmente comparado con otros países Se hace mucho más difícil concretar las inversiones Ya una de las principales calificadoras del mercado que es Fitch Mejoró de alguna manera la situación o su ponderación de la situación financiera y económica de la Argentina Se espera que otras tal vez recorran el mismo camino ¿Qué le falta al país para decir, bueno, el segundo semestre o en el 2011 Vamos a tener un escenario económico más positivo? Sí, hay muchos de los países vecinos que tienen grado de inversión Es decir, hay una distancia muy grande entre la calificación que le dan estas agencias a Argentina Con estos otros países Pero esto influye, pero no es totalmente determinante Yo diría lo que falta tiene que ver con la predictibilidad Decíamos la confianza en las instituciones Y manejarse más allá del ciclo Concretamente, hoy tenemos un ciclo agropecuario relativamente favorable La cosecha ha sido mucho mejor que el año pasado Hubo mejoras tecnológicas ahí que están dando resultados Y hay precios que están por encima del promedio histórico Y toda una gestión que en estos días estuvo haciendo la Presidenta también en China Para tratar de mejorar la relación y sobre todo este entuerto con las importaciones de aceite de soja Daniel, en materia inflacionaria, que fue uno de los temas, creo que Sobre todo en el primer cuatrimestre, golpeó y muy duro ¿Se puede esperar un mejor escenario en lo que resta del año? Es posible, pero yo creo que acá hay un tema importante Argentina tiene ahora una tasa de inflación que parece estructuralmente alta Y no se puede convivir demasiado tiempo con esto sin debilitar el aparato económico Es como tener una fiebre alta, digamos Uno va, hace cosas, pero se termina debilitando Y la otra pata sin duda es el desempleo, que continúa en niveles elevados Sobre todo el trabajo en negro además Sí, por eso hablamos de la sostenibilidad y generar oportunidades Porque a veces uno viene con remedios de cortísimo plazo Trata de encontrar alguna solución mágica, entre comillas, que soluciona algo Pero no del todo Y lo hace por un periodo limitado Yo creo que el tema de la inflación hay que pensarlo en algo de largo plazo Y una de las claves es transparentar la situación del INDEC Que es lo que está pidiendo también la comunidad académica Claro, pero transparentar la situación del INDEC hace que tengamos conciencia mayor Si uno quiere de esta situación La mayoría lo tiene a través del bolsillo, digamos Ahí se siente Daniel, no te quiero dejar ir sin mencionar que en una causa La justicia vinculada con el dominado mega canje La justicia te sobreselló totalmente Pienso que eso también te habrá llevado tranquilidad Sí, sí, bueno, muchas gracias Me dio mucho alivio porque en realidad fue una decisión política superior Ajena a mí en ese momento Argentina corría el riesgo de un default Si no lo hacía Y de un embargo de reservas que hablamos hace un rato Entonces se buscó alternativas Y yo creo que se tomó la mejor Pero eran alternativas en una situación difícil Muchísimas gracias Ahí estaba el ex secretario de finanzas Economista Daniel Marx Y todo la evaluación del escenario económico Hacemos una pausa Y ya venimos con toda la información de la cuestión clave de este momento El proyecto de la ley de matrimonio gay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!